Yo no sé muy bien, cuánto de lo nuestro va a crecer Cuántas veces nos vamos a ver, esta duda me hace enloquecer Y ya no aguanto más, ni un solo segundo si no estás Dime qué es lo que tengo que hacer, para que me puedas comprender Porque yo te pido para mí, solamente 24 horas para mí Con ese tiempo me sobra para poder hacerte feliz Porque yo te pido para mí, solamente 24 horas para mí Con ese tiempo me sobra para hacerte feliz Y es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola Y es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola Si tú quieres conmigo, mami no lo dudes, yo me quedo contigo Por la noche y por el día secreto es mío, en la zona sin testigo Si tú me pides que te lleve, yo te llevo Si tú me pides que me pegue, yo me pego Si tú me pides que me entregue, yo me entrego Porque yo te pido para mí, solamente 24 horas para mí Con ese tiempo me sobra para poder hacerte feliz Porque yo te pido para mí, solamente 24 horas para mí Con ese tiempo me sobra para hacerte feliz Y es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola Y es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola Y es que no sé qué tendría yo Sin tus besos, sin tener tu amor Y no sé qué sería de mí Sin tus caricias, sin tu calor Si tú me pides que te lleve, yo te llevo Si tú me pides que me pegue, yo me pego Si tú me pides que me entregue, yo me entrego Solo si lo has remolado Y es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola Y es que yo busco tener el placer con usted 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola Y es que a mí me sobran las 24 horas del día Para conquistarte, para enamorarte Y es que a mí me sobran las 24 horas del día Para enamorarte, para ilusionarte Y es que a mí me sobran Y es que a mí me sobran las 24 horas del día Para conquistarte, para enamorarte El trillente Y es que a mí me sobran las 24 horas del día